NUNCA HE CONOCIDO A NADIE CON MAYOR TALENTO PARA DESENREDAR LA POLÍTICA Y HACER QUE CUALQUIERA PUEDA ENTENDERLA. Gary Hart aporta ideas atrevidas e ingeniosas a la política estadounidense. Quiere compartir ese don que tiene con la gente. Hart está impulsando reformas revolucionarias en educación y política exterior. Quiero que penséis en la oportunidad que tenemos aquí y ahora. Con las ideas y visión para llevar a Estados Unidos al siglo XXI. Y en el coste para este gran país, si la desaprovechamos. Hoy estoy aquí para hablaros del futuro de América. Las ideas tienen poder. Las ideas son la clave de estas elecciones. Según Gallup Hart, ganaría a Bush por 12. ¿Por 12? Gary Hart es el hombre a batir. Senador, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cree que tiene un matrimonio tradicional? No tienes intimidad. Las cámaras llegan a todas partes. Lo único que te pedí fue que no me humillaras. Senador, ¿se ha acostado con esa mujer? Hablan en serio y mejor sin fotos. ¿No nos debe un poco de sinceridad? ¿De verles? ¿Se presenta presidente? Ya lo sé, Tom. Sale en los periódicos. Pues tiene una responsabilidad. Lo hago bien mis responsabilidades. ¿Conoces tú las tuyas? Están escribiendo historias ahora mismo. No hay ninguna historia. Mujeriego, miente. Que otro periódico publique cotilleos en portada no significa que nosotros tengamos que hacerlo. Ahora sí. Esta campaña va sobre el futuro. No rumores, no trapos sucios. Me importa el carácter sagrado de este proceso, aunque a ti no te importe. Está enamorada de Gary. En cuestión de días, la campaña de Hart se ha derrumbado. Hablamos de cómo puedes sobrevivir a este día sin cargarte todo por lo que hemos trabajado en esta campaña. Si perdemos esto, adiós a la Casa Blanca.